Último momento Último momento Mucha atención a este informe de Último Momento Han asesinado a una persona en el sector de la colonia Nueva Capital, en el sector 3 Ya en el lugar de los hechos, nuestro compañero Nelson Sorto Más detalles Nelson, buenos días Bien, muchas gracias compañeros del control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital A esta hora de la mañana, ya las autoridades de medicina forense, policía militar, policía nacional En el lugar para hacer el levantamiento respectivo Más de 5 días tiene de muerte esta persona, Emilio Padilla Montoya, 50 años de edad Popularmente conocido como el Chele No se sabe qué pasó con él, pero el caso es que en esta casa, él vivía en esta casa Él vivía solo, tuvo pareja, en su tiempo estuvo pareja, tiene hijos Pero después vivía solo Y pues hoy lo han encontrado sin vida Más de 5 días de muerto Más de 5 días de muerto aproximadamente Si es que no es más el tiempo de muerte de esta persona Ya las autoridades estarán estableciendo los detalles respectivos de la muerte de este señor de 50 años de edad Emilio Padilla Montoya Ya pues están las autoridades para hacer el levantamiento respectivo Ya estaremos hablando con uno de los familiares por acá que ha llegado al lugar Lamentando la muerte de este señor Ya en estado de descomposición Estaba con él ¿Hace cuánto no hablaba con usted? Ay, más de un mes Más de un mes, padecía la presión ¿Cuántos, más o menos cuántos días de muerto tiene el señor? No, no sé ¿Desde cuándo no lo miran? No, yo como vivo en el primero de diciembre, yo tengo como un mes que no lo miraba ¿Qué parentesco tiene usted con él? Yo era la suena ¿El nombre de él es Emilio Padilla Montoya, verdad? 50 años de edad ¿Cuántos hijos ya? Una niña Él era... ¿Vivía solo aquí? ¿Vivía solo acá? ¿Tomaba él? No, no sé No, no sé ¿Vivía solo él aquí? Bueno, él en su tiempo tomaba, según me decían los vecinos acá Tomaba, pero que posteriormente lo convencieron para que fuese a la iglesia Estuvo yendo a la iglesia un buen tiempo Se había recuperado Pero que posteriormente, llegando las temporadas de la Navidad Todo esto pues fue recayendo, recayendo Hasta que, bueno, no lo miraban Desde el 24 de diciembre, dicen que no lo miraban Ya es bastante tiempo Y aquí no es... Ya el mal olor es fuertísimo Y los vecinos pues reportaron la muerte del señor ¿Para dónde lo van a llevar? De la colonia Venezuela ¿Ahí lo van a velar? No, ahí viven los hermanos en la colonia Venezuela ¿El entierro cuándo va a hacer? Hoy mismo Hoy mismo lo vamos a enterrar ¿Desde cuándo no lo miraban? Tenía dos semanas de no hablar con él ¿Cuántos hijos tuvo con él? Solo una niña de dos años ¿Cuándo fue la última vez que habló? Hace como el 15, 16 de diciembre Hablé con él y de ahí no había vuelto a hablar con él Porque yo le llamaba y no contestaba Le se iba a demarcar y él no contestaba Porque él todos los días le decía buenas noches a su hija Y él siempre le decía Hija, yo voy a prosperar por usted Yo voy a salir adelante por usted Y eso fue la última vez que él habló con nosotros ¿Él tomaba? No, ya tenía días de no tomar Lo único que él estaba fumando era marihuana Pero ahorita que estaba yendo a la iglesia la había dejado Porque él estaba congregándose en la iglesia ahorita ¿Cuántos años tenías? 50 años Emilio Padilla Montoya Emilio Montoya Padilla Sí Bien, muchas gracias Bueno, este es el momento difícil de la familia Cuando se dan cuenta que un familiar ha muerto de esta manera Serán las autoridades de medicina forense, ministerio público Que van a establecerle las causas de la muerte de don Emilio Montoya Padilla Que deja varios hijos Y entre ellos pues la hija de esta señora Que ya ha llegado aquí al lugar donde ha sido encontrado Al fondo de esta casa Que pasa que el mal olor Ya que es muy fuerte Y hay que evitar por cualquier contaminación Compañeros, nuestro contacto completamente en directo Junto a José José Guerra y a Francisco Velázquez Antunes Al retorno con ustedes al control principal de Hablecomable Televisión Digital Bien, muchas gracias a nuestro compañero Nelson Sol